muy buenas tardes queridos amigos muy buenas tardes ya estamos aquí como todos los lunes para ofrecerles a ustedes un espacio en el cual tengamos oportunidad de conocer y saber algo más acerca de cómo conservar y lograr nuestra buena salud esta es una gentil cortesía de la milpa central naturista y que aquí en esta ocasión nos honra con su presencia don Ignacio Beamonte Guayas a quien le damos la más cordial bienvenida ahora sí de veras bienvenido gracias Luis muchas gracias y gracias a todos los que lunes a lunes nos siguen porque si ya se está haciendo la roncha también hay buenos comentarios y sobre todo pues acerca de quien bien nos dirige y coordina aquí señor que si no quien sabe que haría yo solito la verdad maravillas bueno mira nos habían pedido hablar sobre halitosis el mal aliento del cual hay muchas causas digamos vamos a hacer de lado la cuestión de la boca vamos a tocarlo parcialmente porque ahí normalmente una visita al dentista es suficiente para que él inmediatamente se dé cuenta si el problema es de las piezas dentales si no se está uno aseando bien la boca después de cada alimento si uno está usando uno el hilo dental muy importante para que no queden detritos de alimentos entre las piezas dentales trabajar muy bien los hilos hay hilos inclusive que se expanden ya entonces al meterlos ya entre las muelas como que se suelta el hilito y realmente desplazan muy bien todos esos detritos el zarro bueno amén de utilizar un buen cepillo pero también por supuesto una buena pasta de dientes esencial en términos de pasta de dientes si podemos hablar de algo porque además tenemos pastas de dientes que no contienen flúor y tú sabes que el flúor es un carcinogénico espectacular cuya presencia en las pastas de dientes no se justifica actualmente dado lo que se sabe y se conoce ya del flúor así es que ha habido una serie de compañías que fabrican pastas de dientes sin flúor y con ingredientes son prácticamente comestibles literalmente y ahorita vamos a mencionar por ejemplo aquí la Nature's Gate que es una de las más antiguas en lograr esto que tiene la presentación de crema de menta de crema de hierbabuena de anís mi favorita porque ese dulzor que te queda para mí es muy agresivo el mentol digamos eso de que jalas tantito aire y sientes como se te coge la boca muy desagradable y eso no sucede con el anís hay otra que tiene bicarbonato ah bueno este es otro cantar esta tiene un uso más vamos a decirlo así terapéutico para cuando hay problemas de encías esta es mucho mejor esta contiene bicarbonato y contiene el aceite de melaleuca que también ataca efectivamente las levaduras que producen la caries y pues ayuda a mantener los dientes más blancos tú sabes que el bicarbonato tiene esa particularidad es un abrasivo suave digamos y además va puliendo el diente sí y todos estos vienen con sílice el bicarbonato vienen con jaboncito de coco el coco es muy importante aquí y tienen el perejil el aceite de perejil el aceite de girasol en fin tienen una combinación excelente esta sí es mentoladita pero se usa cuando hay problemas sencillos estas otras tienen una connotación diferente esta es como su pasta la pasta que usted normalmente emplea y en los ingredientes también está el carbonato de calcio en este sentido la glicerina vegetal que es lo que le da la textura muchos concentrados de plantas y de semillas y aceites esenciales para lograr precisamente que se fortalezca la encía que se inhibe el crecimiento de las levaduras que haya una abrasión suficiente para eliminar el sarro efectivamente y ningún problema de contaminación literalmente se lo pueden tragar y no pasa nada así es y exentas de flúor exentas de flúor entonces en términos de la boca pues el dentista pero hay otras causas Luis y la más frecuente sea quizás el ambiente digestivo que puede venir desde el intestino inclusive pasar por el estómago puede involucrar en menor cantidad al hígado cuando sube la cuando el hígado no está funcionando bien y sube mucho la bilirrubina hay un olor muy particular que ese es el que podríamos decir es del hígado muy frecuente hoy día cada vez más frecuente por el aumento de la helicobacter pylori se da un aroma azufrado sulfuroso digamos y eso es debido a la actividad de esta bacteria que nos crece ahí en el estómago si tenemos un mal ambiente intestinal o sea la bacteria no es la causa es el resultado un mal ambiente digestivo estomacal y entonces eso también nos sirve para entender hay un aliento pues como a manzanas que es característico del diabético entonces es otra razón digamos diferente muchas veces ese aroma te permite detectar que alguien por ejemplo el diabético juvenil está teniendo problemas inmediatamente hay que atenderlo o sea de modo que emite un olor a manzana exactamente el aliento es un excelente diagnóstico pero el más frecuente es un mal ambiente digestivo porque hay personas que ya se asearon toda la boca ya fueron al dentista y siguen teniendo ese problema uno el estreñimiento crónico usar fibras que realmente suavicen el bolo fecal al suavizarlo permitan con sus fibras una eliminación efectiva de toda la materia fecal vieja hay inclusive lavados intestinales muy efectivos desde adentro con sueros pero el uso de las fibras al acostarse permite que hayan evacuaciones completas y por supuesto cambiar de alimentación evitar los alimentos muy condimentados el exceso de café de harinas y todo este tipo de alimentos como la leche los lácteos y algunos cárnicos que precisamente dan con ese estancamiento problemas y el problema digestivo también se resuelve con tizanas sobre todo tizanas que actúan sobre el hígado uno de ellos es el de papaya con menta es la hoja de papaya tiene enzimas y la menta tiene un efecto desodorante magnífico pero actúa bien sobre el hígado y la vesícula es una infusión es una infusión también está la infusión de hierbabuena la auténtica hierbabuena estandarizada muy alta en aceites que huele como a chicle podríamos decirlo de esa manera una que le gusta más a las damas es el de las flores de lavanda las flores de lavanda también además de ser un ansiolítico un relajante maravilloso permiten un buen efecto desodorante en el tubo digestivo sobre todo en las vías altas la estería también por contacto a lo mismo que el cuachalalate elimina levaduras de la boca las levaduras de la caries pero también era el helicobacter pylori el helicobacter pylori se elimina también con el cuachalalate que ahí tienes enfrente en cápsulas en tecito digamos en infusión o lo tenemos con la sábila porque la sábila también tiene un efecto en el ambiente estomacal y provoca una eliminación del mal aliento cuando este proviene del estómago y cuando se combinan sábila con nopal y cuachalalate cuando además se sabe o se sospecha que hay helicobacter o se tiene gastritis y ese tipo de cosas se toma una copita tequilera a sorbos antes de cada alimento y antes de acostarse hoy día se sabe también Luis que el árnica tiene un efecto desodorante de hecho se utiliza directamente después de los alimentos o combinada ya sea con el jugo de sábila o con la clorofila el árnica tiene ese efecto y se incluyen muchos remedios caseros antiguos de herbolaria pero el campeón de todos es la clorofila la clorofila actúa como un desodorante natural de todo el sistema a nivel orgánico la clorofila cambia los humores elimina hasta el mal olor corporal el mal olor de las heces fecales de la orina literalmente es el desodorante universal por eso muchos desodorantes anuncian que tiene clorofila o los chicles con clorofila para eliminar el mal aliento bueno pero la clorofila como tal viene en varias presentaciones ya viene de hecho convertida en un suplemento ya no solo es la clorofila sino que contiene otros ingredientes que permiten dar además un aporte nutricional en este caso es una clorofila más tradicional que lleva menta o hierbabuena y en este caso esta clorofila que tiene chaya espirulina chlorela todos los elementos de microalgas ricos precisamente en un cóctel en distintas clorofilas que no hay una sola hay varios es todo un espectro entonces todas esas clorofilas combinadas aquí las hacen más potente tiene hierbabuena tiene menta tiene sábila tiene apio eucalipto chaya bueno pues es un complemento maravilloso puede inclusive usarse como enjuague bucal o sea uno puede después de lavarse los dientes hacer el enjuague y hacer gárgaras e inclusive tragarla después con la clorofila directamente en agua y con eso asegura usted una eliminación de bacterias una asepsia bucal tremenda y además de todo el tubo digestivo haga la prueba y verá que este es uno de los productos que más fama tiene precisamente para la litosis porque trabaja incluso a nivel intestinal donde además hay que trabajar con flora intestinal la flora o fauna intestinal como deberíamos decirle no este todas estas bacterias amigas son las que inhiben el crecimiento de las bacterias que pudren las cosas o que las fermentan como las levaduras de la de la cándida y tenerlas nos ayudan a tener una mejor digestión un mejor ambiente y en este caso por eso estos lactobacilos llevan clorofila van dirigidos precisamente no solamente a crear un mejor ambiente sino también a crear un efecto desodorante sobre el colon las heces fecales en este caso además en el exon viene con fibra flavonoides lactobacilos vitaminas en tabletas masticables también tiene un efecto importante a nivel del ambiente intestinal ahora cuando hay problemas severos a veces se recomienda empezar con un poco de carbón vegetal porque este asimila inmediatamente el exceso de gases que están provocando que ascienden por el tubo digestivo y provocan esa expresión digamos de mal aliento y es muy fácil tomarlas de dos a cuatro cápsulas después de cada alimento va a oscurecer las heces fecales definitivamente pero también va a absorber los malos olores de manera casi inmediata se utiliza también para así paréntesis hecho para problemas de diarreas pero bueno con esto tienen ustedes un amplio espectro que eventualmente hay que atenderlo vía el hígado y ahí el vinagre de manzana una bebida de vinagre de manzana suave si no se tiene gastritis en las mañanas en ayunas también ayuda a que el hígado se depure rebajada una cucharadita por vaso de agüita tibia con eso es más suficiente Luis pues esto es lo que pudimos contestar bastante y muy interesante todo esto lo tenemos aquí en la milpa central naturista avenida espinos arroz cuarenta y seis entre segunda y tercera sus números telefónicos uno setenta y seis diez cero cinco y uno setenta y seis diez cuarenta y no se le olvide desde hace ya casi treinta y nueve años tenemos aquí en la milpa para todo mal un remedio natural y para todo bien también volvemos en tizam diseñamos mezclas de té y tizana mediante la combinación de ingredientes de distintas regiones del mundo siempre hay una mezcla de té para cada ocasión ya sea para disfrutar en casa con amigos o familia también claro está están las que se toman para relajarse dormir o despertar en el día tizam te invita a disfrutar un sabor original ya sea en frío en caliente o con leche donde quiera que estés siempre puedes disfrutar de una taza de tizam infusiones de origen y bien amigos continuamos aquí en la milpa central naturista con algunas buenas intenciones de nacho de amontes de informarnos si a ver si le entendemos adelante bueno por intención no que vamos a hacerle la lucha don luis gracias no ya ya me predispusiste al respetable menos mal que hay fe que ya en el uso de la razón dice bueno a ver vamos a creerle no sabe pero es buena gente lo dice con convicción luis pues mira también hay muchas preguntas acerca de problemas de las articulaciones hay demasiada gente y cada vez más hay una incidencia cada vez más elevada de desgaste de articulaciones de artrosis y abarca muchas articulaciones no solamente pues lo que era clásico las rodillas la cadera por la edad la coxofemoral las vértebras simplemente pero eran las tradicionales de la edad hoy tenemos desde jóvenes personas a sus 20 30 años ya con serios problemas de desgaste de artrosis la inflamación correspondiente entonces y con ello una disminución muy notable de la calidad de vida porque bueno tu capacidad ambulatoria disminuye tremendamente hay dolor permanente se tienen que utilizar analgésicos los analgésicos generan efectos secundarios a nivel sobre todo digestivo después hepático y pues nosotros se convierte en una especie de viacrucis porque la única respuesta que normalmente uno recibe pues se sabe que pues analgésicos y desinflamatorios y buena suerte y al rato pues ahí le va para el hígado ahí le va para la gastritis ahí le va para la colitis al páncreas y ahí nos seguimos y no es por ahí la cosa primero hay que ver cuáles son las causas por supuesto son dos principales una la alimentaria estamos comiendo cada vez peor cada vez con menor densidad nutricional cada vez más desmineralizada con mucho alimento chatarra que cada vez que lo comemos nos roba nutrientes y ese robo de nutrientes se convierte en deficiencias que impiden al cuerpo regenerar los tejidos que va gastando y al no regenerarlos de manera suficiente pues el tejido conectivo ese tejido que amortigua y lubrica las bisagras que son literalmente la función de nuestras articulaciones pues va sufriendo hasta que quedan hueso con hueso y ahí entonces ya tenemos un serio problema porque pues esto provoca una respuesta inflamatoria severa y eventualmente puede dañar también el hueso y ya estamos entrando pues en situaciones muy muy difíciles sin embargo es posible hacer algo al respecto y lo otro a través de la nutrición pero lo otro también es importante porque es el estilo de vida las malas posturas el mal calzado hoy día mucha gente le da por salir a correr trotar hacer ejercicio sobrecarga algunas articulaciones sobre otras trota sobre piso demasiado duro y con el calzado inadecuado esa es otra muy importante tampoco hay una revisión periódica con algún experto por ejemplo con quiroprácticos por decir algo que también nos hagan los ortopedistas que nos hagan primero un diagnóstico de cómo está nuestra estructura a veces traemos defectos errores desde muy chamacos de todos los trancazos que nos dimos por ahí por andar de activos o de hiperactivos y va quedando un pie más largo que otro una postura diferente y vamos sobrecargando más unas articulaciones que otras y esto provoca un desgaste desigual todos los que hacen deporte todos los que hacen deporte intensivo tampoco se están nutriendo adecuadamente hay mayor desgaste por supuesto de los tejidos y estos no se reponen porque no les damos con qué comemos lo que sea después del fútbol clásico de fin de semana pues nos aventamos unas zambarinas y una carne asada y con eso ya compensamos supuestamente pero así vamos quedando a los 40 años ya estamos hechos unos ancianos en términos de la movilidad la capacidad que tenemos de deambular por ahí porque nuestras articulaciones ya nos lo impiden bueno existen por supuesto factores nutricionales la edad sobre todo de los 40 años en adelante sobre todo cuando la mujer en particular pierde el subsidio hormonal porque literalmente es eso es un subsidio este se cae en la realidad y viene un desgaste tremendo de articulaciones sobre todo las que han tenido múltiples partos como se ha perdido el cuidado de la del posparto etcétera pues tiene que utilizar ahora colágeno el colágeno es la proteína principal del cuerpo es la proteína estructural del cuerpo pero tiene un impacto tremendo a nivel de articulaciones y por supuesto también de la apariencia y la textura la turgencia y elasticidad de la piel por eso existen ya suplementos en este caso por ejemplo colágeno con extracto de uva y vitaminas antioxidantes la C y la E y otras como es la luteína y la ceaxantina esto ayuda inclusive hasta la vista literalmente y existe también pues aquí compitiendo entre otros con vitaminas y minerales el colágeno son colágenos hidrolizados que son fáciles de asimilar también en cápsulas pues está Ultrix que tiene chondroitina tiene glucosamina tiene MSM tiene manganeso y tiene vitamina C que permiten asimilar y formar también los tejidos conectivos Amiglubic también es un compuesto similar al anterior de distinta marca pero que tienen como objetivo nutrir el sistema este es otro que había este es uno de los pioneros de hecho colagener que tiene el colágeno y la vitamina C porque la vitamina C es el elemento fundamental para que esto realmente se asimile y se aproveche la forma más antigua Luis era comer gelatina porque la gelatina realmente vulgo grenetina pues es un colágeno son los colágenos de los animales que una vez hidrolizados queda en su forma pura y al fabricar gelatinas vamos a ponerlo así con jugos naturales también estamos aportando y es una forma fácil de dárselo a los niños de dárselo a los adolescentes que tienen mucha actividad deportiva y de una manera agradable pero también muy asimilable y se va a notar inclusive en el cabello las uñas etcétera la piel pero sobre todo para proteger sus articulaciones una forma económica y sencilla de que exista en la dieta la presencia de este valioso nutriente hoy día por supuesto que está también ya de una manera compleja el ácido hialurónico que contiene justamente este compuesto que es el lubricante natural de las articulaciones por eso algunos expertos te inyectan ácido hialurónico en las articulaciones te dura unos 6 meses por lo menos y no tienes ningún problema de lubricación puedes hacer tus actividades normales pero si no aprovechas el tiempo en que no tienes molestias ni síntomas para reconstruir desde adentro la regeneración de ese tejido pues te la vas a pasar en inyecciones es un apoyo importante la inyección de ácido hialurónico pero hay que también consumirlo en este caso el ácido hialurónico viene con colágeno con droitina con MCM con cartílago de tiburón que es un gran desinflamatorio también un agradable sabor y esto también se utiliza con mucha mucha efectividad y con actuación muy rápida con tres cucharadas soperas en un vaso de agua una vez al día o todas las mañanas es más que suficiente para que el cuerpo a más tarde de una semana tenga una muy buena y saludable respuesta razón por la que las mujeres tienen más problemas durante el climaterio y la menopausia es que se agrega ya colágeno a muchas fórmulas de suplementos nutricionales para resarcir las deficiencias con las que la mujer llega a esa etapa de transición y por eso factor 40-60 es una de las fórmulas que tiene también incluido el colágeno junto con los demás nutrientes que son importantes para atenuar digamos ese ajuste ese nuevo planteamiento biológico y existen muchas fórmulas externas para paliar la inflamación el dolor y pues quizás la más fuerte es bálsamo nordín que ahora ya viene en forma de aerosol no he peligro de enchilarse ahí los ojos o la nariz y tiene un efecto inmediato prácticamente existen estos que son de hierbas son linimentos como el que tienes ahí enfrente el aceite de arrayán y de roble pues son hechos de resinas de árboles y que tienen pues un efecto muy eficaz sobre todo cuando hay hasta reumatismo cuando entra frío digamos a nivel muscular las frotaciones las sobadas con esos aceites pero son un alivio no solamente a nivel de articulaciones a nivel muscular en caso de reumatismo en esta se pueden mezclar se pueden mezclar pero generalmente cada quien prefiere una a otra esta la PYT es una muy antigua también en una versión un poquito más más potente más vigorosa y existen las formas este digamos herbolarias con mentol árnica en este caso caléndula y sábila esto es también muy recomendado para toda la musculatura no nada más las articulaciones esta en particular está diseñada para las articulaciones pero a diferencia de todas las demás de todos los demás linimentos este es un compuesto liposomal viene en nano esferas muy muy pequeñitas esferas de aceite de olivo que contiene el MCM que es el compuesto sulfuroso de regeneración sábila aceite de hierbabuena y al introducirse esto por la piel a las articulaciones provoca una mejoría muy importante en el proceso inflamatorio y con ello permite también que lo que estás usando para nutrirte actúe de manera efectiva y finalmente las fórmulas o las presentaciones homeopáticas ya sea reudol o nordimenti reudol se utiliza cuando además hay problemas reumáticos cuando hay problemas de carácter muscular cuando empeoras con el frío o la humedad en este caso se es elárnica la belladona la brionia que se usa mucho para problemas de enfriamiento y nordimenti que es de las pocas cosas que existen en la farmacopea disponible digamos para el público en general que se utilizan en tejidos blandos ligamentos y tendones particularmente para los que no hay casi nada que tienen muy poca circulación y por eso tardan mucho en recuperarse una tendinitis una ligamentosis por ejemplo se utiliza esta que está hecha de matricaria y melisa brionia y es de una fórmula homeopática muy eficaz para ligamentos y tendones particularmente para masa muscular para articulaciones todos los demás para músculos y articulaciones y por supuesto el factor nutricional es muy importante Luis no hay que descuidarlo y es importantísimo para atletas que se estén suplementando preventivamente Luis no cabe duda que es un conjunto esencial para sentirse bien y mucho mejor y todo esto lo tenemos aquí en la milpa central naturista en avenida espinoza 246 entre segunda y tercera sus números telefónicos anóteros 176105 y 1761040 para cualquier tipo de aclaración o aumento de información y no se le olvide en casi ya 39 años tenemos aquí en la milpa para todo mal un remedio natural y para todo bien también en tizam diseñamos mezclas de té y tizana mediante la combinación de ingredientes de distintas regiones del mundo siempre hay una mezcla de té para cada ocasión ya sea para disfrutar en casa con amigos o familia también claro está están las que se toman para relajarse dormir o despertar en el día tizam te invita a disfrutar un sabor original ya sea en frío en caliente o con leche donde quiera que estés siempre puedes disfrutar de una taza de tizam infusiones de origen en la mira tv se conjugan la tecnología de última generación con la reconocida experiencia de periodistas locutores y comunicadores así como de productores camarógrafos y editores en la mira tv programación variada y plural cuyos contenidos abortan los temas de encenada y baja california con una producción de calidad y cobertura en medios digitales y redes sociales en la mira tv una señal incluyente y comprometida socialmente mezcla y conjunción de distintas generaciones unidas en la responsabilidad de ofrecer productos de calidad técnica y de contenidos en la mira tv la nueva plataforma digital de encenada y bien amigos reanudamos la plática ahora para platicar de panes y más panes y vaya que panes mi querido Nacho tienes la palabra enumerame cada uno de estos y para qué pues vamos a hacer un poco de historia Luis antes la gente no tenía problemas para consumir panes de trigo no porque el trigo no era híbrido no estaba genéticamente modificado porque no se usaban ciertos herbicidas o pesticidas para cultivarlo y cosecharlo pero como es el grano quizás más importante en términos de de valor a nivel de las bolsas a nivel financiero mundial nuestra economía está basada en las cosechas de granos principalmente te digo el trigo pues se empezó a manipular para generar mayores utilidades porque aquí las cosechas no importa si nutren o no a la gente sino que tantas utilidades te generan se empezaron a modificar los trigos el trigo contiene una proteína muy característica que es más abundante en este grano que en otros que es el gluten el gluten es una proteína que es como una goma literalmente y que al amasar el pan la va uno ligando por así decirlo y esa goma que es lo que le da la textura tan especial a una masa de trigo a la hora que la levadura lo fermenta al fermentar produce gases y esos gases producen burbujas que quedan atrapadas en estas gomas digamos y es lo que genera la miga que a la hora de hornearlo se mueren las levaduras y quedan esos huequitos ¿verdad? este ahí dándole una textura más suave más amable porque antes los panes eran todos duros y macizos cuando se hacían sobre todo de centeno que tiene muy poco gluten o casi ninguno o de cebada etcétera pues se tenían que comer unos panes que eran verdaderamente unos masacotes esta es una muy buena prueba para los dientes pero cuando viene el trigo en la panificación pues se logran estas cosas desgraciadamente la modificación del gluten creó estructuras moleculares que le dieron al gluten un efecto opiáceo o sea como de opio que genera también una mayor adicción entonces se mataron dos pájaros de una pedrada por un lado este se produce más y mejor y más rápido y por otro lado la gente va creando una adicción a este alimento eso mató digamos el valor nutricional del trigo o de alguna manera compensó negativamente el valor nutricional y con los herbicidas particularmente el glifosato creado por Monsanto que es un herbicida que mata todo deja madurar solamente el trigo y al madurar solamente el trigo hace más fácil que se coseche y esto pues genera mayores utilidades entonces ese proceso está siendo el responsable principal de la intolerancia de mucha gente al trigo no es que la gente sea alérgica al trigo en sí aunque este gluten que mencionaba yo sí genera algunas intolerancias pero estos herbicidas como el glifosato son los principales responsables que afectan inclusive la permeabilidad intestinal entonces tienes el glifosato como principal responsable también de acuerdo a muchos expertos de la crisis de autismo a nivel mundial bueno ¿qué soluciones empezaron a encontrar? hace muchos años allá por los 70's había un grupo pues de aquella época hippie que dijo bueno vamos a recurrir a los escritos antiguos se fueron al capítulo de la Biblia de Ezequiel 4.9 donde viene una receta de cómo hacer pan en base a germinar primero los granos y una vez germinados al disminuir el almidón y aumentar el poder nutricional de un grano este se seca se muele y se hace pan con eso bueno y entonces tienes el Ezequiel 4.9 que es un pan básico es un pan fibroso un altísimo de fibra de hecho y que ahora viene en presentación hasta de bajo sodio o con ajonjolí y que bueno se fabrica con solamente semillas orgánicas dado que antes se usaba el trigo con mucha confianza ahora tiene que venir con una certificación de que no hay glifosato de por medio y ese pan pues se constituyó como el pan curativo vamos a decirlo así pero ya desde 1880 digo 1980 en 1980 otro grupo también así medio hipiosón de aquel entonces el grupo Alvarado esta cooperativa empezó a fabricar allí en la calle Alvarado precisamente panes en base a germinar los granos los germinados se opción de moda en los años 70 porque potenciaban el valor nutricional de los granos y las semillas y todos comíamos germinados y con eso nos sentíamos pero realmente vitales y bueno ellos también procedieron no a sacarlo de la biblia sino utilizando las recetas de panificación tradicional pero con germinados también esto hace que los panes sean bajos en carbohidratos altos en nutrición fáciles de digerir y hay modalidades hay mayor diversidad ese quile es una sola modalidad con sodio con ajonjolí o con menos sodio pero la ventaja que tiene Alvarado es que tienen por ejemplo aquí uno desarrollado con menos calorías que se adapta más al estilo de vida del que sufre diabetes este por ejemplo viene sin sal bajo en sodio todos ellos tienen entre 80 y 90 calorías estamos hablando este un contenido muy bajo porque además el índice glicémico es bajísimo entonces no le va a alterar para nada el azúcar tienes este que es el de centeno uno de mis favoritos que tiene la semilla de la alcaravea y que le da esa textura y sabor del pan tradicional europeo y que bueno pues lo hace también muy sabroso muy versátil y tienes el de cebada es rarísimo ver un pan donde predomine la cebada y la cebada es el grano de hecho domesticado más antiguo por el hombre en términos de cultivo masivo y procede sobre todo de la parte de los Himalayas la cebada permitió la supervivencia en zonas muy agrestes porque crece también en suelos muy pobres el centeno fue más popular en Europa hasta que la gente se empezó a intoxicar con un hongo que se producía en algunas cosechas que no se cuidaban y bueno después fue reemplazado por razones industriales de panificación por el trigo porque si se podía refinar producir harina blanca la harina blanca no le entran ni los hongos ni las ratas ni los gorgojos para acabar pronto y entonces la podían obtener que crece el valor nutrido exacto y los gorgojos que son los expertos en granos si le hacen el fuchi pues nosotros debemos cuestionar no si no hay que comerse eso o no y la harina blanca pues ahí está la puedes dejar almacenada y pues no le pasa nada en cambio una harina entera pues inmediatamente tiende a degradarse o tiende a ser atacada por bichitos que son los expertos en nutrición con granos entonces todos estos panes tienen una elaboración muy versátil pero también son de germinados y para aquellas personas que son intolerantes al trigo entre comillas que son intolerantes al trigo comercial al glifosato y a todas esas cosas encuentran en los panes de germinados una respuesta tremendamente efectiva muy sabrosa a diferencia del pan ese aquí el que es un poco más áspero estos son un poco más blanditos más tersos su textura es mucho más cremosita y lo hace un pan pues más versátil sobre todo para los chamacos posteriormente se descubrieron el pan sometiéndolo a unos cuantos segundos de temperatura si una tostadita una recalentada una recalentada al breve queda muy bien y queda suavecito y los puede uno congelar de hecho y después irlos sacando el congelador esa es otra forma de consumirlos pero bueno esta es la la forma de hacer los panes usando los germinados y con ello potenciando el valor nutricional después se descubrió allá en Medio Oriente que existían otros granos más primitivos más antiguos se recuperaron que eran previos inclusive al trigo previos y la espelta es uno de ellos la espelta tiene una estructura de gluten diferente menor cantidad de gluten pero se puede usar como si fuera trigo entonces mucha gente intolerante al trigo encontró que la espelta no les producía ningún problema y entonces salieron los panes sobre todo Rudis es la marca que lideró digamos el uso de este grano para hacer pan el pan si bien hace migaja y todo es de miga mucho más pequeñita más fina y crea un pan con textura más cremosa vamos a no ponerlo así pero es el favorito de mucha gente porque tiene un sabor típico a pan pero también ellos generaron este que es libre de gluten escogí yo este pan en particular porque las opciones libres de gluten mayormente son una chatarra son una verdadera porquería y lo digo con conocimiento de causa porque a veces es mejor comer algo que tenga gluten algo que sea libre de gluten porque lo único que hacen es reemplazarlo por todo tipo de almidones sobre todo de carácter refinado o de alto índice glicémico y sale junto con pegado empiezan a aventarle calorías vacías a tener hasta problemas con la glicemia el balance de la glucosa en el azúcar por no comer gluten entonces en este caso este es uno de los pocos panes libres de gluten que viene multigrano y que realmente tiene un valor nutricional efectivo no solamente cumple con no tener gluten pues porque como el pétrex no tiene gluten pero pues te pueden vender cualquier cosa o sea verdaderamente no vale ni la pena y olvidé de momento también que Alvarado sacó estas que pues se están haciendo muy populares que son las bagels bagels o bagels y que son estas como roscas verdad pero es de que ahí lo podemos son integrales ah si son germinados son multigrano son germinadas y traen canelita y pasitas estas las puedes rebanar hacer dos tapitas y les puedes poner lo que quieras ahí un gui una buena mantequilla vegetal este lo que usted guste hasta el quesito este de kefir el apné y tienes una uno uno solo de estos es un alimento completo alabra con uno tienes entonces son bagels que realmente dan el sabor la textura la forma pero sobre todo y muy importante la nutrición pero cumpliendo con aquellos que son intolerantes al trigo no digo alérgicos al trigo que eso solamente son los celíacos los celíacos que son el uno por ciento verdaderamente alérgicos el uno por ciento de la población cuya vida va de por medio si se descuidan al comer trigo eso sí este son personas que tienen que buscar todas las opciones libres de gluten absolutamente porque su problema es ese pero son muy pocos casos y sin embargo tú jurarías que toda la población se volvió de un día para otro celíaca porque todos son alérgicos se usan los términos de manera muy laxa pues muy relajada y alimentos que no tienen nada que ver con el gluten exacto y dicen libre de gluten pero hoy se sabe que la mayor parte del problema es el glifosato y no el gluten Luis pues esto es chocolate libre de gluten exactamente pero bueno pues todo esto estas delicias están aquí en la milpa central naturista avenida espinoza 246 entre segunda y tercera sus números telefónicos anóteros y téngalos a la mano 176 10 05 y 176 10 40 y no se le olvide desde hace ya casi 39 años aquí en la milpa siempre tenemos para todo mal un remedio natural y para todo bien también en la mira tv se conjugan la tecnología de última generación con la reconocida experiencia de periodistas locutores y comunicadores así como de productores camarógrafos y editores en la mira tv programación variada y plural cuyos contenidos abordan los temas de encenada y baja california con una producción de calidad y cobertura en medios digitales y redes sociales en la mira tv una señal incluyente y comprometida socialmente mezcla y conjunción de distintas generaciones unidas en la responsabilidad de ofrecer productos de calidad técnica y de contenidos en la mira tv la nueva plataforma digital final de encenada en la mira tv en la mira tv en la mira tv En Tizam diseñamos mezclas de té y tizana Mediante la combinación de ingredientes de distintas regiones del mundo Siempre hay una mezcla de té para cada ocasión Ya sea para disfrutar en casa, con amigos o familia También claro está, están las que se toman para relajarse, dormir o despertar en el día Tizam te invita a disfrutar un sabor original Ya sea en frío, en caliente o con leche Donde quiera que estés, siempre puedes disfrutar de una taza de tizam Infusiones de origen Y bien amigos, ya estamos de regreso Y con mucho gusto por cierto, porque ahora tenemos algo muy, pero muy especial Nacho, adelante Pues sí Luis, mira Hay expertos que han estado trabajando sobre un problema que es de carácter mundial Que es el problema del distiroidismo Que es un mal funcionamiento de la tiroides Que abarca inclusive el hipotiroidismo subclínico Aquel que no es un problema clínico O sea, básicamente un problema que requiera toda una atención médica muy particular Que es de suyo evidente Y que inclusive todos estos casos pueden no ser detectables O ser detectables solamente como un problema leve A nivel de análisis clínicos de laboratorio Entonces este grupo en particular con el cual colaboramos Bueno, eso de colaboramos es una... O sea, suena muy pretencioso, hoy participo Pero realmente los expertos son de carácter internacional Han estado alertando desde la Organización Mundial de la Salud Y a todos los gobiernos Que se está perdiendo la batalla contra este problema de la tiroides El problema del hipotiroidismo Aunque se haya yodatado la sal de mesa con yoso Yoduro de potasio, yoduro de sodio Porque el yodo inorgánico no se absorbe de igual manera Es sensible a la luz Entonces, pues la sal es manipulada de manera caprichosa Mucho de este yodo no hay un verdadero control Sobre cuántas cantidades se aplica Es un poco así laxo el manejo Después vino la restricción del sodio Por razones de salud también Y era la única fuente de yodo para muchas personas Entonces, bueno, pues dimos al traste con esta situación Entonces, a nivel internacional se considera que Del 60 al 70% de la población mundial Sufre problemas de distiroidismo Todo esto tiene que ver también Con el empobrecimiento de los suelos Y también después de los alimentos Tiene también que ver Con que esos suelos empobrecidos Ya carecen prácticamente de yodo O está completamente ausente Y por lo tanto los alimentos que crecen en ellos Carecen de yodo Tiene también que ver con el cambio de costumbres O de hábitos para la crianza de los chamacos Desde que los partos ya son inducidos A través de la cesárea de manera abusiva Y esto es una cosa que La Organización Mundial de la Salud ha advertido Y hay toda una campaña internacional Para que, sobre todo México Salga de uno de los primeros lugares Donde todas las mujeres necesitan cesárea Lo cual indica pues una perversidad Si nos ponemos bondadosos Una incapacidad Pero yo diría que hasta una perversidad Por parte del sistema Y un ejercicio del machismo médico De violencia ginecológica Inclusive se ha señalado por muchos Y muchas expertos Y todo esto pues viene a dar Al traste con la lactancia materna Que es una de las principales Dosis de yodo que recibimos cuando nacemos Debería venir del pecho de la madre Porque resulta que el yodo se concentra No solamente en la tiroides Sino también en el timo A nivel del sistema inmunológico En los órganos reproductivos Muy importante Y en las mujeres En las mamas Porque son estos reservorios de yodo Los que nos permiten Seguir siendo humanos Reproducirnos y crecer como humanos El yodo fue lo que hizo La diferencia entre nosotros Y los changos Vamos a ponerlo así El yodo permitió El desarrollo neurológico A como nosotros lo conocemos O lo conocimos Porque acá se está quedando En el pasado De tal manera Que cuando no hay yodo suficiente Sobreviene el cretinismo El cretinismo La idiotez clínica Cuando tienes todo el hardware Digamos De ser humano O por lo menos el cascarón Pero no hay capacidad instalada Para el software Que nos hace comportarnos Y evolucionar Y actuar como seres humanos Inteligentes O sea El yodo Determina el grado de inteligencia Determina el coeficiente intelectual Y es esta ausencia del yodo La que está detrás De muchísimos problemas También De aprendizaje De expresión De interacción social De violencia En verdad Social O sea Estamos hablando De un problema Que está en la base De todo Está en la base De la evolución Para acabar Pronto Es lo que nos sacó De ser homo erectus Para convertirnos En Homo sapiens Literalmente Ahí está El problema serio La falta de yodo En la dieta Que es cada vez Más grave ¿Cómo podemos Nosotros entonces Resolver Este problema Y qué Síntomas Manifiestan El hipotiroidismo Hoy estos expertos Han planteado Una serie De Cuestiones De preguntas Y de indicadores Que son más eficaces Para entender Si una persona Está sufriendo O no Hipotiroidismo Más que Los análisis Clínicos De laboratorio Y estos Los subimos De hecho Los puede usted Encontrar Al detalle Un detalle Que no podemos Abarcar aquí Por razones de tiempo En la página Facebook Del programa Y de la Milpa También La Milpa MX O La hora de la buena salud Y ahí lo van a Encontrar Pero Este Muy frecuente Es el problema De desarrollo Cognitivo Los problemas De aprendizaje De retención De capacidad De resolver problemas Esto sobre todo En los niños Que se están desarrollando Por otro lado La fatiga La fatiga crónica El desgano La falta de motivación Son factores Muy Muy Sobresalientes Digamos Del hipotiroidismo La falta de motivación El desgano Así se plantea A nivel De actitud También Este Cuando Se va perdiendo Yodo Hay tendencia A conductas Un poquito más Hostiles Más antisociales Se pierde Esa Esa Gregariedad Digamos Propia Del ser humano Inteligente Problemas circulatorios Pies fríos Manos frías Por ejemplo Ser sensibles Al frío En general Ser frioleros Como se le dice Comúnmente Tener mala circulación Sobre todo En las extremidades Tendencia Al estancamiento Circulatorio Pero sobre todo De venas Las venas varicosas También es un problema La hinchazón La retención De líquidos En las extremidades Eso también Está asociado En la mujer Problemas menstruales Síndrome menstrual O premenstrual Severo Problemas en general Reproductivos Y de fertilidad También Los quistes O los ovarios Poliquísticos Tienen relación Con los problemas De yodo Y por supuesto La fertilidad Sobre todo En el caso De la mujer La capacidad De reponerse A la fatiga Y de que la energía Te dure Pues el resto Del día Problemas de insomnio O de sueños Sobre todo De la calidad De sueño Que te levantas Aunque hayas dormido Muchas horas Y te levantas Sin haber realmente Descansado O sin haberte repuesto En fin Todos estos son señales Digo Entre muchas otras Que son características De quien Está teniendo problemas De la tiroides Particular Y principalmente Por problema De carencia De yodo Es increíble Pero hoy día Todavía tenemos Problemas de bocio Lo cual debería estar Erradicado Literalmente Pero como El doctor Salvador Subirán Fundador De la nutrición Moderna En México Y del Instituto Nacional de Nutrición Demostró Lo único endémico En el país En las zonas Endémicas De bocio Era la miseria Y él decía Bueno El problema De la miseria Causaba una desnutrición Tan severa Que pues en la ausencia De yodo Pues provocaba el bocio Y cuando fueron A las zonas endémicas Y le dió De comer a los niños Uff Desapareció El bocio endémico Entonces no era endémico Lo endémico Es la miseria La tremenda pobreza La imposibilidad De obtener Una diversidad De nutrientes Lo que condena A esta gente Al ostracismo Biológico Y es tan severo El problema O él descubrió Que era tan severo El problema Sobre todo A nivel de yodo En el país Que en los años 80 Él dijo Que los mexicanos Estamos 80% de los mexicanos Estamos ya limitados Biológicamente De alcanzar Nuestro máximo potencial Al cual tendríamos Derechos Si hubiéramos Comido O nos hubiéramos Nutrido De donde obtener El yodo Hemos insistido Mucho en las algas Marinas Introducirlas En los alimentos Tan sencillo Como agarrar Un trocito De alga arame Es una de las De más alto yodo De hecho aquí En los mares De México Y en los frijoles Todo el mundo Come frijoles Aquí es muy democrático Haga el remojo Tire la primera agua Del remojo Para eliminar Lo que produce gases Y en la segunda agua Del remojo Meta un trozo Del alga Cocínenlo Junto con el alga marina A veces se deshace A veces no Si no se deshace Píquela La licúa con un poco El caldo de frijoles Y la reincorpora Desaparece Y le da una textura Y eso todo Un sabor extraordinario Porque es muy rico En umami Realza el sabor De las cosas Los deja más suavecitos Y más digeribles Produce menos gases Pero sobre todo Yodo Muy importante Ahora Tiene necesidad terapéutica El yodo Quiere usted ver La diferencia O saber Si está usted deficiente Consuma Para los niños Pues en gotas Que el proedán Elixir Para los adultos Que el proedán En cápsulas Empiece con cuatro cápsulas Con desayuno Y cuatro con la cena Con eso Usted va a notar Cambios desde la primera semana En la medida En que usted sea deficiente Así de marcados Serán los cambios Usted va a notar Mucha gente dice Oiga Empecé a dormir O empecé a descansar Y me levanto muy fresco Oiga Me siento muy bien Me dura el día Ya no me duermo Esa es otra característica Después de comer A medida Se caen dormidos Le agarra mal del puerco Como se dice Popularmente Esa fatiga A media tarde Que se te caen Los párpados Bueno Que el proedán Es precisamente Una combinación De algas marinas Que actúan A nivel del sistema Inmunológico Modulándolo Por toda la cantidad De minerales Y nutrientes Que contiene Pero sobre todo Por la cantidad De yodo Y esos minerales Que permiten El metabolismo Adecuado De ese yodo Y existen Otras fuentes De yodo Curiosamente Las algas Microscópicas De los lagos Ya de acuáticas También lo tienen Pero para mi sorpresa Revisando todos los análisis La clorela Actualmente contiene Un poco más yodo Que la espirulina Tradicional Las dos son muy ricas Además en proteínas Aminoácidos Antioxidantes Y carotenoides Así es que uno Se beneficia enormemente De consumirlas O de integrarlas A las limonadas A las aguas frescas A los licuados O todo para los chamacos Que están en desarrollo Con esto Usted les garantiza También un desarrollo No solamente físico Sino De la inteligencia De lo que nos hace Diferentes En esta Cadena evolutiva Afina el razonamiento Exactamente Y esto Que es la alfalfa Este es jugo De alfalfa Deshidratado También es una fuente Muy rica en minerales Por ahí brinco Un poquito de polvo Pero pues ahí tenemos Unas muy buenas opciones En chlorela Mira nada más La cantidad de carotenoides Que tiene De ahí el verde oscuro Tremendo Y por supuesto Está la espirulina Que es otra Microalga De ahí Antes mexicana Antes mexicana Ahora Se tiene que traer De De allá de Sudamérica Perú Particularmente Y de Chile Pero bueno Con eso Hemos querido aportar Algo para la solución Al hipotiroidismo Luis Pues muy buenas Opciones Desde luego Muy accesibles Además Y todas las tenemos aquí En la Milpa Central Naturista Avenida Espinoza 246 Entre segunda Y tercera Teléfonos 176-10-05 Y 176-10-40 Eso se olvide Para todo mal Un remedio natural Y para todo bien También Bien Gracias por ver el video.